Este gato fue envenenado por esas cosas que tienen veneno aquí en esta casa Ese señor retira el veneno Para que ni un animal entre Esta por toda la casa, las tapitas, hay otra bajo el carro Hay una, hay otra, hay otra Y supuestamente retira para que no entren los animales Pero